La diferencia entre la fase 0 y la fase 1 en el ámbito del deporte tiene ventajas y algunos deportistas de Algeciras esperan la decisión entre el viernes y el sábado, ya que puede ser una de las ciudades que pueden beneficiarse de estas nuevas ventajas. Durante la fase 1, iniciada el 4 de mayo, se permitían los entrenamientos individuales de profesionales y federados, así como el entrenamiento básico de ligas profesionales y la actividad deportiva sin contacto, todo ello en cuanto al deporte profesional. En el deporte no profesional o amateur se permitía toda actividad sin contacto siempre que se haga de forma individual y con la protección adecuada, además desde el 2 de mayo fue posible ya correr o ir en bici dentro del término municipal en unas determinadas franjas horarias de 6 a 10 y de 20 a 23 horas. Los deportistas de alto nivel DAN pueden entrenar a cualquier hora e incluso con entrenadores y en parejas naturales. Con el salto a la fase 1, algo que se confirmaría en las próximas horas, se permite en el deporte profesional la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y si es posible turnos así como el entrenamiento medio de las ligas profesionales. Los clubes deportivos con instalaciones al aire libre serán los grandes beneficiados en la fase 1, ya que podrán abrir sus puertas que cerraron el 14 de marzo con el estado de alarma, eso sí, sin público y solo para practicar deportes en los que no exista contacto, como pueden ser el atletismo o el tenis. También se podrán realizar actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios. La fase 1 está previsto que dure un mínimo de dos semanas tras las cuales se evaluará de la misma forma el posible paso a la fase 2, penúltima etapa de la desescalada en la que ya se podrían reabrir campeonatos profesionales mediante partidos a puerta cerrada o con limitación de aforo.